Hola amigos y amigas, estamos aquí un día más. Bueno, Antonio, ¿qué tal? Cuéntanos. Un día más, como tú dices, bienvenidos a todos. Y hoy pues tenemos otro tipo de producto. Vamos a preparar un carpaccio. Vamos a hacer un carpaccio, bueno, realmente son dos carpaccios, el plato será un carpaccio. Una combinación de estos dos. Es una combinación de dos carpaccios, es un tronco de atún rojo y pulpo, pulpo que ya está cocido. Como se está viendo en la cámara, ese producto, tengo un molde donde lo meto, lo presiono y lo congelo. Se pasa al vacío y congelo. Exactamente, lo congelo. Y luego se saca del frío, del congelador, se mantiene a una temperatura que no esté totalmente congelado y con una cortadora de fiambre, pues lo cortamos, como ya lo tenemos preparado aquí en el plato. Y entonces lo que voy a hacer va a ser ponerme a funcionar. Mira, vamos a dar un toque de sabor a ajo. Con eso vamos a tener bastante. Esto lo vamos a picar muy picadito, muy picadito. Y lo dejamos aquí. Vamos a dar este pepinillo. Luego vamos a coger un poquito de lombarda. Esto, aparte de un sabor especial, nos va a dar un color muy bonito. Bueno, vamos a coger un poquito de rúcula, canónigos, vamos a coger remolacha también, un poquito de perejil. Todo esto lo vamos a meter en ese bol. Y nos falta un poquito déjame en... Un poquito de cebolla morada. Con esto ya hay bastante. Y ahora lo que te decía del pimiento. vamos a abrirlo. Y lo que vamos a hacer es quitar la semilla que no nos interesa. Y vamos a coger y vamos a sacar la carne. que esa carne sí nos interesa. Pero fíjate que con esto le vamos a dar un toquecito, ¿eh? Especial. Un sabor muy especial. Sí, sí, sí. Ahí. Esa carne. Esto ya no me sirve. Venga. Vale. Eso ya lo tenemos. Vamos a limpiar un poquito. Sí. Vamos a poner un poquito de tomate también. Muy poca cosa. Entonces, ¿qué vamos a poner? Pues aceite de oliva, virgen extra, arbequina. Muy importante. Sobre todo arbequina, ¿eh? Es fundamental. Vamos a poner un poquito de aceto balsámico. Muy poquita cosa. Le vamos a poner un poquito de tabasco. Me va a dar un toquecito picante. Exactamente. Un poquito de tabasco. Con eso será suficiente. Y un poquito de sal, aunque después pondremos sal también a... Déjame una cuchara de ahí. Toma. Lo traemos al carpaccio porque vamos a dejar que repose el carpaccio con la rabigote y esto lo que quiere decir es que se va a marinar. ¿Eh? ¿Estamos? Esto es marinarlo. Vamos a poner un poquito en el centro. Aquí. listo. Listo. Bueno, pues listo. Así de sencillo. Mira. Qué rapidito. Me encanta. Rapidito y... Y bueno, cómo tiene que estar eso. Tiene que estar. Y bueno, cómo tiene que estar. Me parece estupenda esta receta, Antonio. Bueno, tenéis que animarse a hacerlo en casa. Sí, bueno, esto es un plato muy facilito para tenerlo en casa ahora estos días de Navidad. Lo único que nos puede complicar un poquito es el corte, pero ya hemos dicho que congelándolo un poquito. Sí, además con una mandolina lo que se suele tener en la casa para cortar las patatas se corta eso perfectamente. O cualquier tipo de pescado que queráis. o carne. Que sea, que sea. Y esta salsita que le vamos a quedar... Pero esos dos son especiales para eso. Tanto el pulpo como el atún. Como el atún rojo. Perfecto. La verdad que es exquisito. Se va a quedar genial. Bueno, pues nada, pues espero que os haya gustado esta receta, que os animéis a hacerla en casa, a cocinar, que podéis ver esta receta y otra muchas más en nuestra página web capastv.es Muy bien. Y nada más. Que sean felices y cocinen. Cocinen, cocinen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!